En estos paisajes, rodeados de una naturaleza abrumadora, se refugia lo más ancestral de nuestras tradiciones. El arte del hilado y el tejido. Una tradición que se traspasa generación tras generación. El día a día para mí la lana es todo, porque yo me levanto cuando quiero hilar un poco temprano, ya si no hilo en la mañana, hilo en la tarde, porque yo si agarro el uso en el día o los palillos, es como algo incómodo para mí. El trabajo del hilado en sí se ha ido perdiendo a través del tiempo, y lo que a mí me parece es mantenerlo, aprender, mejorarlo, y que sea sustentable en el tiempo. Miren, me he sentido tan feliz ser artesana, y ser como soy campesina, y mucho más alegre voy a estar, si caso están en las tiendas grandes. Yo me enseñó a hilar mi abuela y mi mamá, y mi mamá me enseñó a tejer, a tejer, a telar. Y si no tengo una que decir, y si no tengo una que cantar, pa' que pierda el tiempo así. Bueno, yo hace muchos años que vengo desarrollando esta actividad de artesanía, y especialmente mi trabajo es tan enfocado a hacer palillos. Bueno, me siento muy feliz. Yo soy igual porque fui elegido para poder participar de este proyecto. Muy feliz. Volver a tejer es una invitación a conectarnos con esas artesanas que conservan la tradición de un arte cargado de colores y texturas. Es un impulso hacia el renacer de la lana en las grandes ciudades. Un puente entre el trabajo que realizan cinco agrupaciones de tejedoras de distintas regiones, y un pack confeccionado con el cual podrás elaborar tus propias prendas. Prendas con historia, y que permiten la permanencia en el tiempo de este arte que hoy concluye en ti. Volver a tejer un proyecto de París, INDAP, Fundación Ona y Tú.